En su ataúd de hierro vive entre las piedras, entre las piedras, mutiéndose de herradura, entre las piedras, entre las piedras, en los montes el cierzo huya, el cierzo huya, y sale el cóndor de su caja. Entre las piedras, entre las piedras, expiéndose el místico plumaje entre las piedras, corre hasta que puede volar, galopala con cabeltura, con sus alas, con sus alas. Y picote el cim del cielo, acechando, acechando, el punto inmóvil, el latido del corazón, del corazón, que se prepara a morir entre las piedras. Vuela bajando el ciclo negro y cae como un puño cruel, la muerte espera allá abajo, arriba cordillera. Sube de nuevo a su morada, entre las piedras, cierra las alas imperiosas, entre las piedras, y otra vez el cóndor duerme en su ataúd, el cóndor duerme en su ataúd. Sube de nuevo a su morada, entre las piedras, y otra vez el cóndor duerme en su ataúd. Sube de nuevo a su morada,